Música Caras largas, miradas que reflejan tristeza, ellos son los padres de niños con leucemia. Respiran hondo y con un nudo en la garganta no encuentran palabras precisas para describir el dolor que siente un padre al ver a su hijo apagarse lentamente por esta enfermedad. Música De escasos recursos y de otros municipios, al venir a Acapulco al Instituto Estatal de Cancerología, para los tratamientos de sus hijos los gastos son muchos. Reconocen que en Amang encuentran esperanza. Música Ellos nos apoyan con el transporte que es para llegar a nuestro lugar de origen y regresar de nuevo a Acapulco a tomar el tratamiento de nuevo. Que de Amang nos ha dado apoyo de quedarnos aquí con los alimentos y pues me han ayudado pues con los donadores de sangre que han llegado a necesitar mi hijo ahorita. Música Para RTG Noticias informó Valeria Juárez. Música